Gonzalo Ortega, Libertad ganó, los puntos le sirvieron para mucho, ya está en la promoción, pero marcaste tu primer gol en primera división con 19 años, no te lo vas a olvidar más, ¿no? Y bueno, como lo decís vos, ya estamos en la promoción y bueno, cuando estamos adentro de la cancha tenemos que dar lo mejor, hacer lo que nos pide el cuerpo técnico y dar lo mejor de nosotros. La pelota que tocamos tenemos que hacer las cosas bien, por más que no juguemos por nada siempre tenemos que dar lo mejor cada uno de nosotros. Un gol, un tiro en el travesaño, ya estás para sacarle el puesto al cachorro Orsi. Sí, no, no, está muy peleado eso, pero hay que seguir trabajando día a día y bueno, dar lo mejor como te dije recién. Me imagino que la competencia es sana, pero ¿te enseña algo, te da algún consejo el cachorro? Sí, sí, los dos, Mariano Moreno, aunque no sea en mi puesto, también me aporta, me ayuda y bueno, trato de ver los movimientos de cachorro, de las cosas que hace en el entrenamiento y también en los partidos. Bueno, ¿te ilusionás con jugar algún minuto en la promoción? Sí, es una ilusión que tuve desde chico, o sea, no es porque esté acá. Siempre quise estar en el plantel de primera, no es porque sea de barrio, de lo que sea, siempre me gustó estar acá. ¿Cuánto llevas en libertad? Estoy de los ocho años. Bien, y este debut en primera era soñado. Sí, sí, la verdad que sí. Gracias Gonzalo. Gracias.